Bueno, pues, alcalde, tiempos diferentes, distintos, sin duda, un mes de octubre, un día 18 de octubre, impensable hace unos años que la patrona pudiera visitar la campiña Taibilla y Facinas, concretamente. Pues sí, la verdad que es algo novedoso, sorprendente, pero yo creo que de alguna forma debido y muy necesario. Del patronaje de la Virgen de la Luz, que es ampliamente aceptado y querido en todo el municipio y, como sabemos, también muchas personas de fuera del municipio, no podía en ningún momento dejar de compartir con todos sus fieles momentos tan entrañables, tan bonitos y tan significativos como este proceso que en los últimos años le ha llevado de ser nuestra patrona excesa, nuestra imagen venerada, a ser también la dueña de nuestras instituciones y con esa devoción le ofrecimos el bastón de alcaldesa perpetua y luego, por supuesto, ese gran evento que fue la coronación canónica del mes de junio. Esta prórroga de esta coronación con la visita a la hospedanía, yo creo que completa el ciclo de una forma perfecta y, fundamentalmente, hoy lo van a disfrutar los vecinos de Taibilla, mañana los de Facinas, también con muchos talifeños de la ciudad y otras zonas del municipio que van a venir a presenciarlo, pero, como digo, era un poco ya lo que faltaba para que todo el sentimiento de devoción, de alegría y de amparo que nos ofrece nuestra patrona a todos los talifeños se perfeccionara con la visita a estos pueblos que, siendo núcleos históricos, porque Taibilla es un núcleo histórico, fascina mucho más incluso, no habían tenido nunca, por decirlo de una forma, el privilegio o la suerte de poder contar en su propio terreno con la presencia de nuestra imagen. Eso queríamos decirle, que los tebillenses y la gente de Facinas lo vive como un regalo. ¿Cómo lo vive el alcalde, que es alcalde de todos los tarifeños, pero vecino de Facinas a la vez? Hombre, yo nada más que puedo vivirlo con una alegría inmensa, porque además, lo he dicho y no tengo ningún tipo de pudor en repetirlo aquí, me siento una persona muy privilegiada porque ella ha querido que coincida mi periodo de alcalde con estos eventos tan significativos para la historia de nuestra ciudad y de la devoción de nuestra madre, la Santísima Virgen de la Luz. Desde hace 263 años, en el que aquella generación tuvo la dignidad de proclamar la patrona, no ha habido hechos tan significativos como los que hemos vivido en este último año. El que yo tenga el privilegio de ser alcalde en este momento, lógicamente se lo debemos a ella, a su voluntad, y lógicamente al buen hacer de la hermandad y de todos los que estamos involucrados en estos proyectos sociales, y por supuesto, el que venga a la hospedanía, que por supuesto no ha surgido de una idea mía, sino de la hermandad, pues yo creo que es un regalo para todos los vecinos de la hospedanía, y para mí, personalmente, creo que es un regalo muy especial que estoy viviendo con mucha alegría y mucha emoción, tanto hoy como mañana, cuando llegue a las calles de mi pequeña patria. Y bueno, la visita del obispo, que tampoco es habitual, ¿algo que trasladarle a una autoridad eclesiástica como la que nos visita hoy? Bueno, las relaciones con el obispado de Cádiz son muy fluidas, son muy constantes, tenemos muchos asuntos que se están, de alguna forma, tramitando, y por supuesto, hoy seguramente que tendremos un momento, un hueco para comentarlo, y para impulsar una serie de cuestiones que no viene al caso hoy de denunciarlas, pero que todos sabemos que es importante. Tarifa, como 16 y arciperstrasco que es, tiene muchas cosas importantes que tratar con el obispado, y la verdad que estos tiempos están corriendo, digamos, con unas señales de identidad que están claramente de colaboración, de respeto y de cariño con el obispado. Muchas gracias, alcalde, y bueno, a seguir pasando una tarde diferente, como decíamos al principio, en Taibilla, mañana en Facinas. Gracias. Por supuesto que sí, con una gran alegría, y además con la satisfacción de que hay muchas personas que están viviendo este momento de una forma muy especial. Se ve en los ojos de los taibillenses, y mañana lo vamos a ver, la gente de Facinas, y todo ello gracias a la divina luz de nuestra patrona.